Falsos funcionarios de la PDI asaltaron vivienda en la Florida a siete sujetos, identificándose como personal de la Policía Civil, ingresaron al domicilio, intimidaron a su propietaria y sustrajeron un vehículo del año y especies. El robo fue avaluado en cerca de 17 millones de pesos. Una banda de siete individuos, haciéndose pasar por funcionarios de la Policía de Investigaciones, PDI, ingresaron a un domicilio de la Florida y sustrajeron un vehículo del año y especies. El robo ocurrió durante la madrugada de este viernes en una vivienda del pasaje Mástil. De acuerdo a información de carabineros, los sujetos llegaron hasta la vivienda, golpearon la puerta, ingresaron tras decirle a la propietaria que venían por un procedimiento y luego la intimidaron. Siete individuos, a rostro descubierto, identificándose como personal de investigaciones, procedieron a intimidar a la propietaria del domicilio para entrar y sustraer diversas especies, entre ellos un vehículo del año, modelo Kia Cerato, de la víctima, detalló el capitán de carabineros Edinson Salinas. Se identificaron como funcionarios de la PDI, logrando que la víctima tuviera la confianza y pudiera abrirles la puerta, agregó el subcomisario de la Brigada de Robos Oriente de la PDI, Ricardo Saldías. Tras el robo, avaluado en cerca de 17 millones de pesos, huyeron a bordo de un vehículo, los dueños de casa no resultaron lesionados, la Brigada de Robos Oriente de la PDI realiza los peritajes correspondientes en el lugar y se encuentra indagando el origen de las placas de identificación que portaban los sujetos.